Salve, señal de los muertos y de los males sin eterno en luz. Salve, señal de los muertos y de los muertos, madre del pequeño amor. Encuentremos los césares, tu prevencia del consuelo. Ver con nosotros en el cielo, hasta ti, hasta ti, nuestro amor. Salve, salve, estrella de los mares. Salve, salve, estrella de los mares. Si fervoroso llegue al cielo, hasta ti, hasta ti, nuestro amor.